Buenas tardes, somos alumnos de la unidad educativa nivel primaria cuarto A. Somos del equipo 3 conformados por Camila, Catherine, César, Ova y América. Hoy le vamos a hacer una entrevista al biólogo Leonardo López con el tema los hongos y las bacterias en los alimentos. Comenzamos. ¿Los hongos y las bacterias son seres vivos? ¿Los hongos y las bacterias son seres vivos? Sí, fíjate que sí. Una de las formas en las que podemos reconocer a los seres vivos es que todos los seres vivos están formados de células. Y la célula es la parte más microscópica que podemos encontrar con vida. Es una pequeña capsulita en donde se encuentran todas las características de la vida guardadas. Y hay dos tipos de células dentro de esos hongos y bacterias. Una que tiene organelos y núcleo y otra que es mucho más simple, que es solamente la envoltura con el contenido genético. A las primeras pertenecen a los hongos y las segundas pertenecen a las bacterias. Están bien interesantes, pero por lo pronto la voy a dejar así. Sí, son muy diferentes los hongos de las bacterias y ambas están vivas, pero ambas tienen células. ¿Qué son los hongos y las bacterias? Bueno, resulta que si aprendemos todas las formas de vida que hay sobre la Tierra, yo estoy seguro que están familiarizados con las plantas, están familiarizados con los animales, ¿verdad? Y existen además otros tres grupos de seres vivos que la mayoría de nosotros nunca ha visto porque todos ellos son microscópicos. Para ser microscópicos, tienen que ser organismos hechos de una sola célula o apenas unas cuantas. Por ejemplo, las bacterias normalmente son una sola célula aislada o pequeños grupos de bacterias formando tiritas o agrupaciones. Y también están los hongos. Y de los hongos, estoy seguro que conoces los grandes como los champiñones, ¿no? Y estoy seguro que conoces como los que crecen en los dedos de los pies, que se ven y huelen feo. Pero existen también los microscópicos, que son pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. Entonces, además de las plantas y animales, existen hongos, existen bacterias y existen unos muy pequeñitos que se llaman protosuarios, que son como pequeños animalitos que viven dentro del agua. Entonces, son una de las cinco formas distintas que hay de formas de vida. Unos se llaman hongos, otros se llaman bacterias, otros se llaman protosuarios, plantas y animales. Entonces, pues sí, las bacterias son un grupo de seres vivos y los hongos son otro grupo de seres vivos. ¿En qué etapa de los alimentos se produce el hongo y la bacteria? ¡Uh, Julep! Pues, ¿qué creerás en todas? Vamos a ver, para poder alimentarnos de algo necesitamos primero cultivar o recolectar nuestros alimentos. ¿Estás de acuerdo en eso? ¿Qué es lo que hacemos después? Lavarlos. Lavarlos, excelente. Y luego, a veces los guardamos o a veces los cocinamos de inmediato. Hay cosas que se pueden guardar para mucho rato y hay otras que si no te las comes de inmediato se descomponen. Entonces, para comernos, hay cosas que nos comemos crudas y hay cosas que nos comemos cocinadas. Y luego, hay cosas que las cocinamos y nos las comemos de inmediato. Y hay cosas que las cocinamos y se quedan un rato esperando. Por ejemplo, el pan. A veces lo cocinas al principio de la semana y luego te lo comes con leche y ya dulce hacia el final. ¿Sí? En todos los momentos pueden crecer bacterias y hongos. A veces llegan al principio. A veces cuando estás ya cocinando, si cocinas mal. Y a veces después. Así que, en todo momento debemos tener cuidado de que nuestros alimentos estén lo más limpios posibles. Que estén libres de bacterias y libres de hongos cuando nos los vamos a comer. Entonces, hay que cuidarlos cuando los recolectamos. Hay que cuidarlos cuando los transportamos y los lavamos. Hay que cuidarlos cuando cocinamos. Y hay que cuidarlos si los guardamos un tiempo antes de comerlos. Todo el tiempo necesitamos estar bien atentos a eso. Gracias. Paso la voz a mi compañero Santiago. Hola. ¿Cómo se crean las bacterias y los hongos? Esa pregunta es muy bonita. Porque las bacterias y los hongos existen desde hace muchísimo tiempo. De hecho, muy probablemente existen desde antes que todas las plantas y todos los animales que conocemos. Son seres muy antiguos. En general, son seres muy simples que pueden alimentarse, por ejemplo, de materia orgánica, de los cuerpos de otros organismos. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar nuestros alimentos, las bacterias y los hongos ya andan por ahí. De hecho, no sé si lo sabían, pero nuestro cuerpo está cubierto de bacterias y hongos. Y nuestro cuerpo por dentro tiene bacterias y hongos. ¿Sabías eso? Alrededor de nuestras mucosas, que son las partes en donde entramos en contacto con el exterior. A lo largo de nuestros intestinos, hay bacterias y hongos que viven. Y resulta que hay bacterias y hongos que son buenos, que nos ayudan a vivir bien. Y hay bacterias y hongos que a veces nos hacen daño. Así que las bacterias y hongos pueden entrar en cualquier momento con nuestros alimentos. Entonces, para que exista una bacteria y un hongo, tiene que venir de otra bacteria y un hongo. Y a veces las bacterias y hongos están en el aire. Y a veces las bacterias y hongos están en el polvo. Y a veces las bacterias y hongos están en los cuerpos de las plantas y los animales que nos comemos. Así que vienen del ambiente completamente. Así es como se crean bacterias y hongos. ¿Por qué se hacen los hongos y las bacterias? Ah, bueno, porque todos los seres vivos, ¿te acuerdas que dije que eran cinco tipos? Las bacterias, los hongos, los protozoarios, las plantas y animales. Todos tratamos de sobrevivir. Todos los seres vivos tratamos de reproducirnos. Y luego pasamos por un proceso de desarrollo en el que crecemos y queremos reproducirnos. Y otra vez desarrollarnos y reproducirnos. Y así toda la vida. La razón por la que se crean todos los hongos y las bacterias es porque es su forma de vida. Buscan alimentarse de las cosas que a nosotros también nos gustan. De materia orgánica, de partes de otros organismos. Por ejemplo, les encanta el pan, les encanta la tortilla, les encantan las frutas, les encanta la carne. Les encanta todo lo que nosotros comemos. Ellos también están tratando de sobrevivir. Y se alimentan después de lo mismo que nosotros. ¿Cómo llegan a la comida los hongos y las bacterias? Pues, hay tres formas de llegar. Unos ya estaban ahí. Hace un momento les platiqué que en los organismos como nosotros, que somos muy grandes, en comparación con los hongos y las bacterias, que son de unas cuantas células. Hay hongos, hay hongos dentro y fuera de nuestro cuerpo, pero también hay hongos dentro y fuera del cuerpo de los animales que comemos. Hay hongos fuera y dentro de la leche que nos tomamos. Hay hongos dentro y fuera de los alimentos que utilizamos, de las plantas, de los animales, de todo. Entonces, esos hongos ya estaban ahí. Hay otros que cuando cocinamos, pues al calentar los alimentos se mueren y queda limpio. Y entonces pueden llegar por el aire, pueden llegar por nuestras manos sucias o pueden llegar porque estornudemos sobre ello y les pongamos más hongos y bacterias. Entonces, la segunda forma es que lleguen y la tercera forma es que pasado un tiempo, aunque haya habido muy, muy poquitos y que normalmente no nos hubieran hecho daño, pueden empezar a crecer los que sobrevivieron al cocimiento. Y entonces se empieza a descomponer el alimento y así son las tres formas de que lleguen hongos y bacterias a las cosas que nos comemos. Gracias. Pasa la palabra a mi amigo César. Hola, César. César. Hola. ¿Cómo prevenir los hongos y las bacterias? ¿Cómo prevenir los hongos y las bacterias? Eso es muy difícil. Sin embargo, todos lo hacemos a diario. ¿Te acuerdas que siempre nos dicen que nos lavemos las manos antes de comer y después de ir al baño? Así eliminamos hongos y bacterias de nuestras manos. Si a nosotros nos toca cocinar, siempre, siempre, siempre debemos lavarnos las manos antes de comer y después de ir al baño. ¿Se han dado cuenta que actualmente estamos en un problema que le han llamado la pandemia de COVID? ¿Sí? Bueno, las mismas precauciones que tomamos para que el COVID no caiga en nuestros alimentos debemos tomarlas para que las bacterias y los hongos no caigan en nuestros alimentos. Así que si a alguno de nosotros le toca preparar comida, lo más conveniente es que lo hagamos en silencio para no soltar salpicaduras sobre los alimentos y de preferencia con un cubrebocas para no tocar la comida e infectarla. Entonces, la mejor forma es que las personas que preparemos la comida seamos muy higiénicos. La segunda forma es que cocinemos muy, muy bien los alimentos. Cuando cocinas calientas por largo tiempo los alimentos, las bacterias y los hongos terminan muriéndose. Entonces, tiene que estar la carne bien cocida, tiene que estar el pan bien horneado, tienen que subir casi al punto de ebullición, por lo menos 75 grados centígrados durante un rato, para que se mueran todas las bacterias y los animales y lo que nos comamos puede estar saludable. ¿Los hongos y las bacterias son venenosos? Pues sí, resulta que sí. Bueno, en realidad no son los hongos y las bacterias directamente. Cada uno de ellos producen sustancias que para ellos son desechos. Es decir, se alimentan de los mismos alimentos que nosotros y excretan o sacan de sus cuerpos las cosas que a ellos no les sirven. Esas cosas que a ellos no les sirven las llamamos metabolitos. Y hay algunos metabolitos que nosotros aprovechamos y nos gustan mucho, que no nos hacen daño. De hecho, hasta nos gustan. ¿Alguno de ustedes ha probado alguna vez el yogurt? ¿Les gusta el yogurt? El yogurt es uno de los metabolitos de las bacterias. Es súper rico, súper nutritivo y entonces ese no es venenoso. Pero existen sustancias que pueden ser muy tóxicas y que nos pueden enfermar, como los mohos que liberan algunos hongos. Cuando empiezas a ver que a la tortilla le empiezan a salir esos pelitos verdes o al pan o a las frutas, esa cara tienes que poner guácatelas, no me lo como, porque puede tener elementos tóxicos que sí son venenosos. Entonces, hay bacterias y hongos que son muy buenos y hay bacterias y hongos que nos pueden hacer mucho daño. ¿Hay de los dos? ¿Hay alimentos que no se descompongan? Sí, hay algunos cuantos alimentos que no se descompongan o que por lo menos aguantan muchísimo tiempo almacenados de forma apropiada. Por ejemplo, hay granos como el arroz, como el frijol, como la chía, que si tú los guardas secos y bien cerrados, te pueden durar muchísimo tiempo sin que se descompongan. Hay alimentos como la miel, el jarabe de maple, que están muy demasiado cargados de azúcares complejos y eso impide que estos bichos, los hongos y las bacterias se los coman, aguantan mucho tiempo. Y existen otros alimentos que cuando dejamos que algunas bacterias y algunos hongos los procesen, por ejemplo, cuando los convertimos en vino, cuando los convertimos en vinagre, cuando los convertimos en... Esos pueden durar mucho tiempo porque precisamente el alcohol y el ácido acético, que es el vinagre, impiden que crezcan otros microorganismos y que nos hagan daño. Entonces, ese tipo de alimentos pueden durar muchísimo tiempo sin descomponerse. Sin embargo, hay que tener cuidado porque si tú no los guardas bien, pueden ser abiertos por animales más grandes y ellos se alimentan. ¿Alguno de ustedes alguna vez le ha ayudado a mamá a limpiar los frijoles? Y luego aparecen en los frijoles unos pequeños animalitos así, escarabajos chiquititos, chiquititos, que son trompudos, los gorgojos, esos entran y pues descomponen el frijol, aun cuando el frijol se puede durar muchísimo tiempo. Y así con cada uno de los alimentos. Le paso la voz a mi amiga Caterina. Hola Caterina. Hola señor Leobardo López. Mi nombre es Caterina. Le quería ver si me podría contestar unas preguntas. Bien, yo te contesto con mucho gusto. ¿Cuál es el tamaño máximo de una bacteria? El tamaño máximo de una bacteria, esa pregunta está excelente, porque son muy, 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 muy chiquititas. De hecho, casi no podemos ver ninguna a simple vista. Llegan a medir, ¿saben lo que es un metro? Un metro son 100 centímetros, ¿verdad? Cuando lo dividimos en partes tenemos centímetros, cuando lo dividimos en mil partes son milímetros, y cuando un milímetro lo dividimos en mil partes se llaman micras. Llegan a medir 50, 80 micras. Eso significa que son tan pequeños que si tú los pudieras poner en una regla ni siquiera podrías distinguir entre un milímetro dónde están. ¿Sí? Son pequeñisísimos. Se necesitan microscopios. Muy potentes para poder observar bien una bacteria o un hongo microscópico. Segunda pregunta, ¿el hongo el hongo se elimina o solo se pauta? Depende de qué tan rápido lo destruyas. A veces nosotros con el calor podemos descomponerlos rapidísimo. Si tú cocinas muy bien la comida y lo dejas bien cocido, la carne o el pan o cada uno de los alimentos que entra en la cocina, al calentarlo lo suficiente se descomponen los materiales de los que están hechos sus células y entonces no pueden volver a hacernos daños. pero si la dejamos no lo calentamos lo suficiente si no lo cocinamos durante el tiempo adecuado pueden sobrevivir y entonces podrían hacernos daño. La tercera pregunta, ¿los que nos está dando es por teoría o por investigación? Bueno, cuando me enteré que quería en esta entrevista rapidísimo me puse a buscar toda la información que pude acerca de los hongos y las bacterias que son más comunes en los alimentos. Yo estudié como biólogo a mí me interesan mucho todos los seres vivos sin embargo me especializo en otros animales por ejemplo los murciélagos las serpientes las ranas y otros animales grandotes así que me tuve que poner a buscar. Sin embargo lo que les estoy platicando de cocinar mejor de lavarnos bien las manos de cuidar los alimentos cuando los recogemos y cuando los cocinamos y cuando los almacenamos para consumirlos después todo eso lo he aprendido en la vida. Por ejemplo una de las cosas que siempre me pareció súper interesante a mí es que ¿han visto que los botes de leche dicen ultra pasteurizada? Bueno, pues cuando lees las características que tiene la leche dije yo ¿y qué es eso de ultra pasteurizada? y resulta que entre mis maestros y mis papás pude averiguar que significa que calientan la leche a muy muy altas temperaturas pero muchísimo casi el doble de la temperatura de ebullición y antes de que se enfríen la vuelven a guardar para que todo lo que tenga bacterias y hongos sean eliminados y nosotros podamos tomar la leche que compramos en la tienda súper bien limpia saludable sin que haya riesgos de enfermarnos y eso pues es una combinación de cosas que aprendí por la experiencia personal y por preguntar y por averiguar es decir investigando ok la cuarta y última pregunta las personas que recolectan comida en la basura es buena para sus organismos híjole este la mayoría de las personas que tienen muchos problemas para conseguir sus alimentos y que se ven obligados a buscar en los desechos de los demás corren el riesgo de enfermarse a veces no tenemos cuidado con lo que ponemos en la basura y muchas personas que tenemos la fortuna de poder conseguir alimentos todos los días a veces somos descuidados y cuando desechamos la comida la desechamos de una forma inadecuada pudiéndose ensuciar con lo demás que ponemos en la basura eso podría hacerle daño a las personas que sacan comida de la basura entonces si eres de las personas que tienen la fortuna de que les sobre comida que no se lo acaban todo y que lo pueden regalar lo más conveniente es que lo hagamos bien empaquetado que lo pongamos en una bolsa que no se salga y que puedan reconocer y a la hora de pasarlo a la basura pues que lo entreguemos por separado para que no esté junto con todo lo que está sucio o mejor aún podríamos llevarlo a un centro de acopio ¿no le podría hacer otra pregunta? si claro claro ¿por qué en los productos de limpieza matan el 99 punto de bacterias ese punto ese punto 99 punto 1 punto 1 son bacterias vivas? padrísima pregunta fíjate que cada ser vivo es diferente aunque todos nos parecemos mucho ¿has visto cómo tú en una familia todos los hijos nos parecemos mucho a nuestros hermanos ¿verdad? aunque somos igual que todos los humanos tenemos una cabeza dos orejas dos ojos una nariz somos distintos de las otras familias pero parecidos entre nosotros igualito les pasa a los hongos y bacterias aunque entre ellos se parecen mucho 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 son ligeramente diferentes unos de otros y esas diferencias logran hacer que algunos sobrevivan por ejemplo si le ponemos cloro o si cocinamos más tiempo o menos tiempo y esas pequeñas diferencias se llaman mutaciones resulta que tanto hongos como bacterias pueden mutar y aunque todos los medios para dejar este para dejar limpia de hongos y bacterias los alimentos son muy buenos eliminan casi todos los bichos hay una pequeña proporción de hongos y bacterias que pueden quedar en el alimento y el motivo es porque esos que quedaron ahí son ligeramente distintos de hecho a nosotros los biólogos nos preocupa mucho una situación que pasa te has dado cuenta que algunas enfermedades son causadas por bacterias ¿verdad? por ejemplo te has enfermado de la garganta y tu médico te ha recomendado que te pongas antibióticos los antibióticos son un metabolito una de esas sustancias de desecho de los microorganismos que sirven para matar bacterias es decir a veces esas cosas que normalmente serían tóxicas nos ayudan para salvarnos de enfermedades bueno pues algunas veces el médico sin cuidarse mucho nos receta demasiados antibióticos y de las bichos y bacterias que nos estaban infectando sobrevive el 1% si nosotros no seguimos la receta completa el tratamiento completo ese 1% de bacterias o de hongos que se quedaron puede hacerse resistente a los antibióticos el día de hoy en todo el mundo estamos muy preocupados porque porque la gente no sigue las recetas desde el principio hasta el final todo el tratamiento estamos creando bacterias que son súper resistentes bacterias que ya no se pueden tratar con ningún medicamento entonces el problema es que ninguna de nuestras estrategias es 100% eficiente para matar todas las bacterias y todos los hongos así que ese 1% puede ser el más peligroso lo mejor es cocinar nuestros alimentos hasta el final y si estás enfermo y te recetan algo para matar hongos y bacterias que hagas el tratamiento desde el principio hasta el final no importa que dure 2, 3, 5 semanas porque si no ese 1% se puede volver muy peligroso ok este le agradezco su atención para mi equipo bonita tarde me toca a mi Camila Camila le toca a Camila hola Camila hola primera pregunta ¿por qué los hongos y las bacterias se reproducen en los alimentos? porque pues igual que nosotros necesitan nutrirse y normalmente los alimentos que nosotros elegimos para que nos den todo lo que necesitamos para mantenernos vivos es de tan buena calidad que hasta a las bacterias y a los hongos les gusta así que pues las bacterias y los hongos a veces tienen la ventaja de llegar antes que nosotros alimentos a los alimentos y comérselos así que como nos pueden ganar a llegar a los alimentos es que tenemos que tener mucho cuidado en prevenir que no vayamos a poner hongos y bacterias cuando recolectamos los alimentos que no vayamos a poner hongos y bacterias cuando cocinamos los alimentos ni que no vayamos a poner hongos y bacterias cuando los almacenamos antes de comerlos entonces hay que tener mucho cuidado con eso segunda pregunta ¿qué enfermedades provocan los hongos y las bacterias? pues hay de todo tipo las bacterias nos pueden causar infecciones en la piel nos pueden causar infecciones en las mucosas nos pueden dar infecciones en la garganta nos pueden dar infecciones en el sistema digestivo algunas pueden moverse por la sangre y dañar el resto de nuestros tejidos son increíbles las bacterias buscan muchísimas formas de sobrevivir y a veces lo mismo que con nuestros alimentos nuestros cuerpos les funcionan y los hongos generalmente crecen en condiciones muy particulares hay algunos que se instalan en las vías respiratorias hay otros que se instalan en la piel por ejemplo habíamos hablado de los que se ponen en los dedos de los pies o en las uñas hay muchísimas bacterias causadas por hongos y por bacterias entonces lo mejor es tener cuidado con nuestra higiene personal en todo en la ropa en los alimentos y puedes reconocerlo pues dependiendo de que qué tan bien cocinada esté tu comida o qué tan limpio esté el ambiente donde vives por ejemplo si tu ropa o la cena donde guardas los alimentos no perecederos empiezan a oler a húmedo puede ser peligroso hay que empezar a limpiar tercera pregunta ¿qué son más venenosos los hongos o las bacterias? pues a veces son mucho más peligrosos los hongos porque existen algunos hongos que crean ¿se acuerdan que les había dicho esa palabra metabolitos? desechos que para ellos ya no después de alimentarse ya no le hacen bien y esos desechos pueden ser inoloros es decir que no tienen olor incoloros es decir que no tienen color e insípidos que no saben a nada entonces al crecer en nuestros alimentos nosotros los comemos sin fijarnos y pueden ser tan tóxicos que nos matan entonces hay que tener cuidado tanto con bacterias como con hongos sin embargo yo creo que nadie le debería tener miedo a las bacterias y a los hongos porque tenemos bacterias y hongos que nos ayudan incluso a que nuestros alimentos sean más nutritivos el pan se crea con levaduras que son hongos el yogur se crea con bacterias el queso y muchos de los alimentos que comemos son mejores cuando utilizamos esos microorganismos para que estén a nuestra disposición y con muy buen alimento entonces hay tanto hongos buenos como hongos malos hay que aprender cuál es cada uno y creo que ustedes están en el mejor momento de hecho sería delicioso poder encontrar nuevos alimentos que sepan más rico porque sabemos cómo utilizar los hongos y las bacterias ok gracias en nombre de mis amigos le agradezco su tiempo y yo a ustedes muchas gracias por conectarse y pues ojalá nos vemos luego en alguna otra ocasión que les vaya muy bien con su trabajo y muy buenas tardes adiós adiós muy buena tarde adiós señor adiós señor leobardo lojes una pregunta que son metabolitos metabolitos volvemos a los metabolitos con muchísimo gusto todos los hongos todas las bacterias para alimentarse transforman las sustancias de las que se alimentan por ejemplo si se alimentan de las células de una planta empiezan a comerla y la descomponen y cuando la descomponen sacan desechos esos desechos son los metabolitos le llamamos metabolitos porque son la materia que se transformó gracias al hongo o gracias a la bacteria y algunos son muy buenos como por ejemplo el yogurt o el vinagre o el vino o la cerveza y los otros son muy malos como los que nos causan enfermedades e intoxicaciones entonces metabolitos son los desechos de las bacterias y de los hongos bueno pues si tienen alguna otra pregunta con muchísimo gusto y si no pues cortamos esto para poder mandárselo a su maestra gracias Leo a ustedes que estén muy 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 bien gracias un fuerte abrazo y que la pasen bonitos chao igualmente adiós adiós gracias hasta luego muchas gracias vamos a ver otra vez adiós chau m